Meditación para dormir. Vas a inspirar bien profundo tres veces. Sintiendo que el aire ingresa por nariz, recorre cabeza, garganta y pecho. Sintiendo, inflando el pecho profundamente y exhalando por la boca en un tiempo bien largo, con mucha fuerza. Sintiendo que en esa exhalación descargas la tensión de todo el día y el peso de la marcha. Vuelves a respirar bien profundo sintiendo que el pecho se ensancha. Y exhalas por nariz sintiendo como se va contrayendo mientras vas exhalando. Vuelves a respirar bien profundo. Sentís que el aire recorre cabeza, garganta, pecho, se ensancha. Una inspiración bien larga y profunda. Y ahora exhalas con la boca abierta, haciendo un sonido como si fuera una jota. Fuerte, decidido, liberando tensión de todo el día. La carga de los pensamientos y la tensión de todo el cuerpo. Seguí liberando, seguí vaciando, seguí exhalando. Una vez que hayas vaciado, comenzás a respirar a un ritmo cómodo, suave. Sentís el aire rozar el tabique. Dirigirse directamente hacia el interior de la frente. rozando la parte superior de la cabeza, la parte trasera interna, la nuca. Sintiendo como ese aire va recorriendo el interior de la cabeza. Revisando para vaciar, liberar y descargar todo el contenido de ese sector del cuerpo. El aire va dibujando una cinta. Y en esa cinta vas a ir depositando todos los pensamientos. Todas las ideas. Los pensamientos repetitivos y obsesivos. Vas a ir depositando en esa cinta todo lo que querés liberar y sacar fuera del cuerpo para que descanse vacío y relajado. La cinta movilizada por el aire que ingresa a tu cuerpo se abre paso ahora por la parte superior de la columna recorriéndola lentamente. Depositando ahora mientras pasa por la garganta todo lo que quedó sin decir lo que quedó retenido sin comunicar lo que no pudiste expresar lo que no pudiste expresar lo vas revisando lo vas poniendo sobre esa cinta depositándolo para que la cinta siga avanzando llevándose todo hacia la parte inferior del cuerpo por donde va a salir por donde se va a liberar para que puedas descansar liviano relajado distendido vas depositando todo en esa cinta que ahora ya está a la altura del corazón allí vas a ir depositando las emociones negativas que fuiste sintiendo durante el día una a una colocás esas emociones sobre la cinta si querés podés guardarlas en una caja en paquetes en recipientes como vos lo veas y lo sientas haciendo que todo eso siga su curso en esa cinta transportadora que ahora va a llegar a la zona de la boca del estómago donde vas a colocar lo que no digeriste las injusticias la tensión la impotencia la frustración la falta de control el cuerpo se va liberando de toda esa tensión que estaba allí escondida depositándola en esa cinta transportadora que sigue moviéndose lentamente hacia la zona la digestiva donde vas a depositar la soledad y el miedo sentí como esa cinta sigue moviéndose sin detenerse llevándose todo por el coxis hacia la tierra muy profundo muy profundo observás como esa cinta descarga esos paquetes esa carga todo lo que depositaste en ella la tierra la tierra la absorbe decidida a aliviarte de todo ese peso y esa carga mientras vas respirando profundo sintiendo el alivio inspirás para que esa cinta siga transportando hasta quedar totalmente vacía sentí la sensación en el coxis de salida de liberación voy a ir contando de siete a uno y cuando diga uno vas a comenzar a caer en un sueño cómodo suave y profundo siete la mente va descendiendo de frecuencia seis el corazón comienza a latir cada vez más suave el aire entra con mayor facilidad cinco sentís la liviandad y el vacío de todo el cuerpo la cinta transportadora está completamente vacía vacía cuatro sentís la música sentís las partículas todo se va deteniendo lentificando tres la frecuencia cada vez es más suave lenta el sueño cada vez es más profundo dos y tu entrega es total uno cada vez todos todo se va будет contraste a la Graduate en acuerdo la en